Los Reces Magos aquí en Villa Regina, realmente extraordinario. Los muchachos, aquí es una ilusión, es algo lindo, es algo realizado por todos nosotros. Melchor Gaspar y Baltasar. Hola, Melchor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hemos llegado para saludar a todos los niños de Villa Regina. Bien, ¿tuvieron que andar muchísimo? Sí, la verdad que tuvimos que cruzar el desierto, abrazador, para poder llegar a estos lugares tan lejanos. ¿El calzado aguantó bien? Sí. Lamentablemente tuvimos que hacer un cambio de calzado por el calor que nos abrumaba tanto. Bien, Melchor. Bueno, y aquí tengo a mi amigo Gaspar. Hola, Gaspar, con referencia y todo. Linda barba. Ha crecido mucho porque anduvo mucho por el desierto. Bastante, bastante. Mucho, mucho. Lejos hemos venido para compartir con los chicos y, bueno, traerles esos sueños dentro de nuestras bolsas, caramelos, regalos para esta tarde. Bien, ya estacionaron los camellos, ya los dejaron a un lado, ahora van a ir con los bomberos, ¿verdad? Exactamente, porque vienen muy, muy cansados y después tenemos que recorrer casa por casa la ciudad. Esta ciudad, ¿cómo se llamaba? Villa Regina. Villa Regina. Bien. Melchor, Gaspar y Baltasar. Gaspar, ¿le traen muchos regalos esta noche? ¿Los chicos se van a sorprender cuando se levanten mañana? Todos. Todos. Todos, porque seguramente cada chico ha puesto el pastito, los zapatos, el agua, así que seguramente nuestros camellos serán uno de los más contentos. Claro, claro. Acá hay buen pasto acá en el valle, ¿eh? Bueno, y me queda Melchor, Gaspar y Baltasar. Baltasar, hola amigo, con referencia y todo. ¿Por qué Baltasar de aquellas tierras también tuvieron que cruzar el desierto? Y venimos a cumplir el sueño de los chicos, a traerles felicidad y alegría. Es un viaje muy largo, pero vale la pena. Lindo Villa Regina. ¿Ya han visto algo de esta ciudad? Hemos mirado algo, pero saldremos a recorrer en cualquier momento ahora mismo. La zona de Barda, el río, todavía tienen que llegar por allá. Recorreremos por ahí también. ¿A todas las casas? En lo posible. Bien, en lo posible. Bien. Qué buen atuendo, muchachos. Los felicito mucho. Muchas gracias por todo. A recorrer entonces el saludo. A recorrer entonces el saludo. ¡Gracias gracias! ¡Gracias! Tachi Benito, director de cultura del municipio de Villa Regina en el anfiteatro histórico, emblemático de Villa Regina esperando a los Reyes Magos Sí, un lugar donde es un placer hacer cualquier actividad porque realmente el entorno es maravilloso uno no se cansa de observar lo que la naturaleza nos pone acá para disfrutarlo y bueno, generar una actividad como esta que esperemos que esté lleno de chicos fundamentalmente como es ya tradicional la llegada de los Reyes Magos para el encantamiento de todos los que estén presentes hoy en el anfiteatro Para hacer un poco de historia, casi 45 años tiene este anfiteatro aquí en Villa Regina y hoy esperando a los Reyes Magos ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a repartir regalos con todos los chicos? Sí, por suerte tenemos una mesa completa de regalos que nos cedieron comercios, instituciones de Villa Regina y la idea es a cada chico que entra al anfiteatro darle un numerito o dos o tres, todos los que podamos y empezar a hacer sorteos en el medio de los espectáculos porque va a haber un par de espectáculos también de baile baile folclore, danzas árabes así que entre un baile y otro baile vamos a ir sorteando todos estos regalos y bueno, nada, esperemos que sea una fiesta total con la llegada de los Reyes que van a venir ya dejaron sus camellos allá y se subieron a la autobomba y andan recorriendo la ciudad y van a llegar en el autobomba para el gusto de todos los chicos y los grandes también que están hoy acá Es así, como vos decías, la sonrisa de un niño lo puede todo y hoy el niño tiene que ser más feliz que nunca Bueno, sí, esa es la idea fundamentalmente en esta fiesta mantener viva esa ilusión esa magia que tiene esta fiesta tan tradicional lo que esperamos es que, bueno, que este lugar se llene porque queremos que lo pueda disfrutar la mayor cantidad de gente de Villa Regina Hay muchos colaboradores contigo, ¿no? que es lo que es la dirección de cultura y también otros colaboradores aquí en la fiesta Sí, todo el personal de cultura todo el personal de la Escuela Municipal de Arte el mismo director de la banda y un compañero que nos hace toda la parte de traslados ahí están pegando globos y trabajando a la par nuestra para adornar todo este lugar y te vuelvo a repetir para que todo salga como lo pensamos y como la gente quiere que sea para disfrutar ¿Y tienen algún showman, alguien que va a dirigir todo el espectáculo? Sí, sí, tenemos un presentador de primer nivel Silvio Rodríguez va a estar con nosotros acá anunciando qué actividad se realiza qué sorteo bueno, está todo armadito para que salga bien Marichal Aspar Baltazar Marichal Este es un apetito para que salga bien a la gente o de la gente o o o para que salga bien o porque salga bien la gente se realiza no la gente appara la gente que Gracias por ver el video. Conexión de Agonita